Alrededor de 22.000 personas se han desplazado hoy hasta Buñol en Valencia para participar de la tomatina en las que los participantes se lanzan tomates maduros los unos a los otros durante una hora, tiñendo las calles de arrojo. El 65% de los asistentes a esta fiesta son extranjeros y provienen principalmente de Europa, Estados Unidos y Japón.